Alex, Fátima, Jackie, Marifer y Valeria, 5 maravillosas voces unidas desde hace más de un año en G6. Ahora en esta corta temporada las veas lucir su voz e interpretación con colaboraciones. Con toda actitud G6, desde los temas que las unieron en la academia hasta nuevos ensambles y canciones que nunca imaginaste escuchar en sus voces. No te lo puedes perder, 19, 20, 26 y 27 de agosto, Periférico Sur 5120, en frente de la sala Only Jollisly, G6 en Yamato con toda actitud. Cover 150 por persona, se permite la entrada a menores de edad, así que cómpralos ya. ¿Qué esperas? No te lo puedes perder, 19, 20, 26 y 27 de agosto, Periférico Sur 5120, en frente de la sala Only Jollisly, G6 en Yamato con toda actitud.